y pasados unos meses me pasó factura, se me hizo bola ¿te importa lo que opinen de ti? no quiero saber nada como que procrastino mucho bueno, pues entonces intento trabajarme esas partes que quiero mejorar me habéis preguntado ¿te cuesta expresar la tristeza? joder, quien haya hecho esta pregunta ha dado el clavo, ¿eh? mira, todas las emociones son necesarias y todas tienen algo que decirnos obviamente, a todos nos gusta más sentir las emociones positivas que las negativas pero todas tienen su función y es verdad que cada uno, y si no lo sabes, te lanzo esta pregunta para que reflexiones ¿con qué emoción te cuesta más lidiar? ¿qué emoción es la que más te cuesta gestionarla? ¿con la que más incómoda e incómodo te sientes? y yo, sin duda, de todas las que hay esta pregunta da en el clavo la emoción que más me cuesta gestionar sin lugar a dudas es la tristeza me siento incómoda no sé qué hacer con ella tiendo a expulsarla a negarla esto me ha pasado toda mi vida y ojito aquí porque me ha pasado factura las emociones que no se gestionan se hacen pelota se enquistan y esto luego sale como una boya poing a la superficie seguramente con síntomas físicos psicomatizando yo, por ejemplo ya lo he contado varias veces pero por no gestionar la tristeza después de mi divorcio a los nueve meses me puse malísima perdí once kilos no digería nada tenía el sistema nervioso fatal me salió la factura la pagué en una época de mi padre en la que estaba muy mal y se estaba muriendo y tal no gestioné la tristeza y pasados unos meses me pasó factura se me hizo bola y me salió una calva de este tamaño en la cabeza por una areata de estrés de verdad las emociones para una buena gestión emocional paso número uno identificar las emociones señores no solo existen cinco emociones o seis hay muchísimas y hay que aprender a ponerles nombre estoy sintiendo ira rabia celos frustración enfado éxtasis alegría lo que sea vale hay que ponerles nombre e identificar cuál es esa emoción siguiente paso gestionarla todas las emociones hay que permitirnos sentirlas la clave está en que las emociones negativas nos permitamos vivirlas las transitemos pero en el menor tiempo posible es decir yo puedo sentir ira pero bueno voy a gestionar para que esa ira dure un ratito y se vaya disolviendo no que la ira se quede en mi cuatro días a vivir ahí está la gestión de las emociones vale y para eso también es muy importante conocernos a nosotros mismos yo la tristeza como he dicho me llevo fatal me he llevado fatal toda mi vida no he sabido gestionarla me ha pasado factura y llevo haciendo un trabajo sobre la gestión emocional de la tristeza durante dos años y medio llevo dos años y medio trabajando con ella vale y nos estamos haciendo más amiguis si ahora ya cuando la identifico digo vale aquí estás y entonces en vez de negarla pues digo vale me siento triste no pasa nada me permito vivirla a lo mejor me pongo en el sofá incluso la potencia un poco me pongo música melancólica me pongo a acordarme de cosas para permitirme vivirla porque me cuesta mucho y hago otra cosa muy importante que es comunicarlo antes ya podía estar triste que me llamaba mi hermana mi tal ¿cómo estás? muy bien fenomenal super bien mentira ahora si estoy triste me llama mi hermana y me dice ¿cómo estás? y le digo estoy triste teta y no pasa nada vale no somos más vulnerables no somos más débiles no somos menos fuertes por sentirnos tristes o por sentirnos de determinada forma yo ahí tenía una creencia un poquito limitante que he tenido que trabajar y sigo con ella me llevo mucho mejor con la tristeza pero todavía tenemos ahí nuestros referencias vale y hay que ser consciente y trabajarlo te importa lo que opinen de ti me importa un pepino o sea me la reempantunfla a unos niveles estratosféricos sinceramente me la pela lo que opinen los demás creo que vivimos en una sociedad en la que estamos tremendamente condicionados a el juicio externo a lo que opinen los demás de nosotros y en base a eso nos limitamos un montón de veces dejamos de hacer cosas que queremos hacer por lo que vayan a pensar hacemos cosas que no queremos hacer para que piensen determinadas cosas eh y vos acojonados por el juicio externo a ti lo que te tiene que importar es lo que tú opinas de ti eso por un lado y por otro cuando tú tienes claro la opinión sobre ti misma o sobre ti mismo y conoces perfectamente tus luces y tus sombras eh tus talentos tus puntos fuertes y también tus debilidades tus zonas de mejora tus sombras llámalo como quieras y te las aceptas y las integras dentro de ti que más da lo que te digan los demás a mí aunque venga alguien de fuera y me diga es que eres una desorganizada a veces eres una eh incoherente indisciplinada eh imperfeccionista eh procrastinadora ya ya lo sé ya sé que soy así lo tengo integrado o sea ya sé que eso forma parte de mi de mi sombra pero también sé todo lo que forma parte de mi luz entonces nada de lo que me digan de juicio externo me va a afectar especialmente hablo ya de redes sociales y bueno en general en mi vida personal tampoco es que me afecte mucho pero lógicamente personas que sí que son básicas en mi vida por ejemplo ha habido alguna vez que mi hermana la mayor me ha dicho teta creo que en este aspecto lo estás haciendo mal te estás equivocando eh porque veo esto esto y esto y digo uff ostras es verdad vale gracias tengo que trabajar esto rectificarlo pero lo que es juicio de pam pam todas esas etiquetas que ponemos y que te ponen de verdad liberaros de eso y seréis mucho más libres más felices eh más puros en vuestra esencia eh ocuparos de conoceros bien a vosotros mismos a a saber qué luces y qué sombras tenéis a integrarlas a trabajar los aspectos que queráis mejorar de vuestras sombras y otros no porque por ejemplo a mí me hace mogollón de gracia que soy muy imperfeccionista y es un aspecto de mi sombra que me hace gracia es que me hace gracia hay otros que no me hacen gracia como que procrastino mucho bueno pues entonces intento trabajarme esas partes que quiero mejorar pero no me la pela lo que digan los demás y vivo mucho más feliz así también hay que tener en cuenta una cosa cuando la gente juzga juzga desde su ego desde su yo mí me conmigo o sea desde su paradigma desde sus creencias desde sus condicionamientos y eso es una cosita limitada o sea las cosas son mucho más amplias yo para juzgar a alguien ¿quién soy para juzgar? si yo no sé no estoy viviendo en su vida no sé por qué actúa así qué recursos tiene qué herramientas qué sucesos han pasado en su vida de verdad creo que si trabajáramos en juzgar menos a los demás y que nos importe menos esos juicios viviríamos muchísimo más en paz todos ahí os lo dejo ¿qué elegirías saber del futuro? absolutamente nada no quiero saber nada del futuro porque no quiero que me condicione nada en mi presente sí que es verdad que el futuro a veces es consecuencia de lo que estás haciendo en tu presente pero yo prefiero dedicarme a trabajar mi presente y que ya en el futuro me venga lo que me tenga que venir no quiero saber nada de hecho nunca he ido a cartas ni a cosas de esas porque es que no quiero no quiero no quiero no quiero o sea ni de coña yo no abriría esa paginita del libro de lo que está por venir prefiero vivir el presente el aquí y el ahora y ocuparme de mi día que es lo que tengo ahora mismo y el futuro el futuro ya lo dice la palabra futuro ya vendrá y lo que tenga que venir se gestionará en el presente ¿qué te gustaría hacer antes de morir? tengo un sueño antes de morir no me gustaría morirme sin haber podido disfrutar de la experiencia de con una caravana una camper irme a viajar por Europa o sea mi sueño es tener no es tener un apartamento en la playa es tener como una camper una caravana un tal algo un vehículo de estos que me permita irme a hacer viajes de largo recorrido por Europa pues a lo mejor me iría a Italia 20 días a Francia en otro momento otros 20 días bueno a recorrerme Europa con con eso yo ahí digo vale wow no me puedo morir sin probar eso o sea es que ahí alcanzo yo mi punto álgido de wow otra pregunta que me habéis hecho ¿te cuesta enfadarte? muchísimo o sea de verdad que soy una persona que me enfado muy 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 pocas veces me puede molestar a algo me puede pero es que lo que es llegar a la ira al enfado me cuesta mucho porque por varios factores primera porque forma parte de mi personalidad y relativizo mucho entonces no me tomo a la tremenda casi nada muy pocas cosas por otro lado soy un eneatipo 9 por lo tanto evito el conflicto odio los conflictos soy la pacificadora así que en mi naturaleza está el mediar pacificar intentar llegar a un acuerdo intento comunicarme incluso cuando estoy enfadada no pierdo las formas no no me salgo de sí de mí misma mantengo mucho la compostura la manera de hablar el tono de voz alguna vez he perdido los papeles sí alguna vez pero es muy muy bueno perder los papeles sinceramente solo los he perdido solo los he perdido con Dana la única persona en la vida que ha sido capaz de hacer que pierda los papeles en el sentido de gritar y de tal ha sido Dana que me ha pasado pues en toda la vida no sé cuatro o cinco veces pero nadie más me ha hecho perder los papeles de las formas y tal me cuesta muchísimo lo mantengo bastante bien y luego es verdad que me siento muy incómoda en el conflicto no me siento cómoda discutiendo en el enfado en tal no forma parte de mi naturaleza entonces la verdad es que la gente que me quiere y me conoce mucho y mi familia y mis mejores amigos y tal bueno Eva y Gloria no me han visto en la vida enfadada son amigas de toda la vida y mis familiares mis hermanas mis o sea mi hijo me ha visto enfadada de rebote cuando me he enfadado con Dana y mis hermanas yo creo que están pocos que nunca me han visto no me he enfado casi nunca de verdad y cuando me enfado mantengo bastante las formas propósito de futuro pues mirad mi propósito de futuro actualmente es seguir trabajando para mí y poder seguir manteniéndome por mí misma es decir yo ahora mismo solo trabajo para mí durante estos dos últimos años he llevado un proceso por voluntad propia ya está que es mi hermana que viene a estar conmigo un rato pues por voluntad propia de ir poco a poco desligándome ¿no? de pues del canal del mundo de mía de escupiendo purpurina de tal y centrarme más en trabajar en mi esencia ¿no? pues en este tipo de vídeos en mi canal aunque tenga muchas menos visualizaciones aunque gane mucho menos dinero aunque gane tal pero me siento mucho más conectada con mi ser con mi esencia y con lo que quiero compartir y también mi propósito es seguir así y mantener un equilibrio que me ha costado mucho llegar entre mi paz mi tranquilidad tener tiempo para mí para cuidarme para mimarme para mis hobbies para mi gente y también trabajar entonces de verdad que esto me ha costado mucho llegar a este equilibrio y ya estoy desde hace tiempo en este equilibrio y para mí mi meta de futuro es mantenerme poder seguir trabajando así para mí pero sin perder ese equilibrio entre mi espacio mis cuidados mis mimos mi tiempo mi gente mi vida y mi trabajo que me apasiona ¿vale? y la siguiente pregunta de cómo vivo y de qué gano dinero y cuál es mi trabajo actualmente me la dejo para otro así que nada esto se va a hacer eterno os haré otro vídeo con más preguntas que me habéis dejado y nos vemos muy prontito por aquí en el canal del vaso medio lleno y os mando un besazo enorme me voy con mi teta que ha venido a verme teta saludos así que hablando del equilibrio entre lo profesional y lo personal pues aquí tengo a lo personal y voy a dedicarle toda mi atención os quiero y